¿Qué es el líder de Putin? Pero también con un discurso duro y decidido. Vladimir Putin no esconde lo que piensa. Simplemente somos más fuertes. ¿Que quién? Que todo lo demás, porque tenemos la razón. Cuando Rusia tiene la razón, es invencible. A buen entendedor, pocas palabras. Putin no maquilla sus intenciones. ¿Personales? Es probable, pero también de una nación fuerte y poderosa. El principal objetivo geopolítico que tiene Putin, que es más que geopolítico, es identitario, es crear la Gran Rusia. Llegar a la Gran Rusia, que era en el siglo XIX, pero en formato del siglo XXI. ¿Y qué tiene que ver la invasión a Ucrania en aquello? Al parecer mucho. Y las razones ideológicas e identitarias para Vladimir Putin serían incluso anteriores a la estrategia geopolítica. Él ha sentido que la Unión Soviética y Rusia en particular fue humillada al término de la Guerra Fría cuando se disolvió la Unión Soviética y vio cómo aquellos países que estaban dentro de la órbita soviética y que formaron en algún momento parte de la Gran Rusia, o sea, estamos hablando del imperio, empezaban a pasarse a Occidente, a la OTAN, a la Unión Europea. El enemigo, entendiendo por aquello al bloque de Occidente, empezaba así a acercarse a sus fronteras. El anhelo de Ucrania de integrar la Comunidad Europea y la OTAN ponían a Rusia en jaque. Moscú debía reaccionar y fue así que Putin comenzó con su última gran jugada. Para Putin, Ucrania es de interés vital. Vital para su seguridad y para ese concepto de nación rusa. Para él la Gran Rusia no puede ser sin Ucrania. Y de ahí que el primer objetivo con respecto a Ucrania sea que Ucrania no ingrese por ningún motivo a la OTAN, porque significa para Rusia que la posibilidad cierta de que la OTAN pueda atacar a Rusia sin que ésta tenga una capacidad de respuesta. Pero a su vez también significa de que la capacidad y el rol de Rusia en el mundo queda disminuido respecto a esta expansión de la OTAN. La estrategia es compleja, por eso el movimiento no comenzó hace unos días. Putin empezó el trabajo en 2014 cuando aprovechó un movimiento separatista en Ucrania para anexar a Rusia, la península de Crimea. Una provocación. El presidente ruso revivía los fantasmas de la Guerra Fría y Occidente, liderado por Estados Unidos, respondía. Vamos a dejar claro a Rusia que nuevas provocaciones no lograrán nada, excepto aislarla aún más y disminuir su lugar en el mundo. Los años pasaron, pero la tensión lejos de disminuir creció. Putin pedía no aceptar a Ucrania en la OTAN y de vuelta recibía señales en la dirección contraria. Los socios occidentales empeoran la situación entregando a Kiev armas letales modernas y realizando ejercicios de provocación en el Mar Negro. Ante la supuesta amenaza para su país, Vladimir Putin debía mover sus piezas. Su última jugada pasó a la acción en las llamadas provincias del Donbass, dos regiones ucranianas dirigidas por gobiernos separatistas consideradas como representantes de Rusia y que han estado en constante tensión con el gobierno de Kiev y, supuestamente, asediados por sus fuerzas militares. Rusia y Vladimir Putin reconoce su independencia y, sobre ese reconocimiento, interpretando la Carta de Naciones Unidas, van en su apoyo con ropas militares para poder controlar su territorio. Acusó a Ucrania de genocidio en aquellas regiones y tildaba al gobierno de Volodymyr Zelensky como neonazi. La narrativa ya estaba planteada, solo faltaba pasar a la acción. He tomado la decisión de una operación militar. Quien intente interferir con nosotros, la respuesta de Rusia será inmediata y lo llevará a consecuencias que nunca ha experimentado en su historia. La juzgada de Putin ya estaba en marcha. La guerra mostraba su peor cara. Destrucción en las ciudades. Cientos de miles de desplazados. Las imágenes del horror llegaban a todo el mundo. El líder ruso debía ahora soportar las consecuencias de su acción. La condena de la comunidad internacional, principalmente de Occidente, no se hizo esperar. Las sanciones económicas, tampoco. La agresión de Putin contra Ucrania terminará costándole muy caro a Rusia, económica y estratégicamente. Nos aseguraremos de eso. Putin será un paria en el escenario internacional. Sería iluso pensar que Vladimir Putin no considerara repercusiones tras su invasión. La pregunta es, ¿se esperaba el nivel de sanciones anunciadas por la comunidad internacional? La reacción de la comunidad internacional, yo creo que Putin nunca pensó que iba a ser de la dimensión que está tomando. Las sanciones son severísimas, las que está tomando tanto la Unión Europea como los miembros de la OTAN y otros países. Por primera vez se hace una coalición público-privada para poder, digamos, frenar a Rusia. Elon Musk coloca, digamos, su red de satélite al servicio de Internet de Ucrania. Google suspende toda la actividad que tenía con Rusia. Los bancos, que son bancos privados, aceptan quitarle el suite que es la capacidad de transferencia de fondos a Rusia. Pero Putin, lejos de aminorarse, agudiza su discurso. Las fuerzas de la OTAN se despliegan en los países aliados y él responde muy a su estilo, fuerte y claro. No solo los países occidentales toman medidas hostiles contra nuestro país en la dimensión económica. Me refiero a las sanciones ilegales que todo el mundo conoce muy bien. Sino que también los altos funcionarios de los principales países de la OTAN se permiten hacer declaraciones agresivas con respecto a nuestro país. Es por eso que ordené al ministro de Defensa y al jefe del Estado Mayor General que pongan a las fuerzas de disuasión del ejército ruso en alerta máxima de combate. Una advertencia severa que incluiría la activación de su sistema nuclear. Putin amenaza, pero los efectos colaterales de la invasión no se terminan ahí. En la zona de guerra, la incursión rusa también ha tenido contratiempos. Ucrania, a pesar de ser muy más débil en términos de armamento que Rusia, ha logrado detener el avance ruso dentro de Ucrania. Pero no por el combate directo solamente, sino por afectar todas sus líneas logísticas. Pudo ingresar mucho tanque, mucho soldado, muchos aviones, muchos helicópteros, pero sucede que el soldado requiere alimentación, el tanque requiere municiones. Todos dolores de cabeza para Vladimir Putin. Las consecuencias no tardaron en sentirse en Moscú o San Petersburgo. La incertidumbre de los ciudadanos rusos los hizo ir en masa a los cajeros automáticos para intentar sacar su dinero por el temor a que los bancos queden desfinanciados producto de las sanciones económicas. Pero no es lo único. En el análisis de los costos también pesa la devaluación de la moneda rusa o incluso la discriminación de equipos rusos de competencias deportivas internacionales. El sentimiento que se genera en torno a todo aquello podría convertirse en una bomba de tiempo para Putin. Hay una serie de elementos que pueden incluso, y a lo mejor eso no lo calculó de tal manera Putin, que puede llevar tarde o temprano, no digo que hoy día, a la caída de su propio régimen. Lo que está ocurriendo actualmente es una medida forzada, ya que no nos dejaron ningún otro método de proceder. Los riesgos en la esfera de la seguridad son tales que era imposible responder con otros medios. Putin defiende su intervención. Para algunos se está jugando con fuego, pero ya no puede o ya no quiere dar marcha atrás. Se está jugando el todo y no se pierde de su objetivo, devolver a Rusia a su sitial. Lo que está jugando Vladimir Putin es que el lugar en la mesa redonda del mundo de los líderes a nivel global está él. Hasta ahora lo estaban dejando abajo de la mesa. Él quiere estar en la mesa. La pregunta es si después de este conflicto seguirá en la mesa o no seguirá en la mesa. Habrá que esperar para saber en qué termina la última gran jugada de Vladimir Putin. La guerra en Ucrania está en pleno desarrollo. Y la cuerda que tiran Rusia y Occidente para medir su poder parece estar lejos de distenderse.